Marcos Ligato, qué carrera, qué definición y 1-2 para el tango. Sí, 1-2. 1-2 muy lindo, ¿no? Porque si bien ayer habíamos hecho una gran diferencia y perdimos mucho tiempo, hoy anduvimos rápido para poder pasarlo a Alejandro. La diferencia no era grande, eran solamente 12 segundos y le terminamos ganando nada más que por dos, así que el ritmo que mantuvo Ale hoy también fue muy bueno. Y bueno, habla muy bien de él, de la categoría, del equipo principalmente, meter dos autos adelante con un ritmo tan rápido como el que fue el del día de hoy, así que creo que nos vamos muy contentos, un 1-2 más que meritorio. Una carrera nueva y muy difícil. Muy difícil, muy dura, muchas piedras, la verdad que había que usar mucho la cabeza y es lo que la hacía más complicada porque había sectores en los que los autos sufrieran mucho y si te salía bien podía hacer una gran diferencia y si no era romper gomas o hasta abandonar. Y era lo que te costaba marcar el ritmo. Pero bueno, se dio, la verdad que una carrera muy pareja, salieron todos los tiempos muy buenos, anduvo muy rápido, nos da un buen entrenamiento para lo que sigue. Lo que sigue es una carrera muy linda y muy difícil como Finlandia, volvés al Borrellicar. Sí, sí, contento de hacer una más con ese hermoso auto que es el DS3 Borrellicar, así que a disfrutarla, creo que lo importante va a ser eso, disfrutarla. Ojalá que se dé algo como se ve en Argentina y que pudimos hacer un muy buen papel y representar bien al país.